Bueno, pues ya doy la cara. Estoy un poquillo más animadita hoy que ayer, la verdad. He estado... he descansado... bueno, me dormí a las 5 de la mañana y me he levantado a las 11. O sea, que creo que está bastante bien. Me costó muchísimo, muchísimo ayer dormirme horrores. Ya os digo, no me encontraba bien, tenía muchísimo dolor. De hecho, me he levantado que me costaba hasta moverme del dolor. Supongo que esto... me dijo la doctora que me esperara 15 días de la vacuna. Así que voy a hacer ya 8 a partir de la semana que viene. Me he tomado la medicación que me dio y ahora estoy pues eso. A ver si el sol me ayuda a calmar el dolor un poquito. Ya sabéis que mi dolor es sobre todo de huesos, de articulaciones. Y la espalda me está matando. He estado haciendo un poquito de ejercicio también. He estado recogiendo la casa poco a poco, con tranquilidad, con calma. Pero por lo menos lo estoy haciendo que ya es algo. Ya he hablado también con José que ya ha descargado, ya ha cargado y se va para Lérida. Desde Avilés creo que estaba. No para él, no para él, no para él. De verdad que a veces en vídeo un poco me gustaría hacer un poco como hace él. Así que si mañana por la tarde o pasado me encuentro mejor, o el viernes cuando salga del médico, de lo de José, que voy yo, que José no puede ir. Que es más, el médico va alucinar cuando me ve a mí en vez de a él, ¿no? Él no puede ir porque no va a pedir el permiso porque es la primera visita. Entonces, como no sé, dice pídeme cita para un lunes porque yo no puedo en viernes. Total que iré y hablaré con el médico a ver qué nos dice y le pediré a ver si me puede dar cita para un lunes a primera hora. Para que pueda ir José, si la cosa no es grave, que solo era para informarle y tal, pues perfecto. Y si José tiene razón y hay que hacer biopsia o algo, pues entonces ya le pediré que le haga una baja para cuando le vayan a hacer la biopsia. Pero es que está complicado porque tendrá que hacerse un preoperatorio. Yo qué sé, es que no sé, ahora mismo estoy muy perdida con ese tema. Y ya está. Le pedí ahora a la Ana para el médico, para el dentista, ya tengo la hora y todo. Estoy esperando para comprar el billete del tren, que me diga a qué hora la pueden llevar más o menos. Ya he mirado los horarios y eso, para qué hora la pueden llevar a Lerida. Para comprar los billetes. Juan Diego ya está hoy trabajando, ayer dice que descanso un montón, cosa que me alegro porque le hacía mucha falta. Y yo, bueno, pues hoy no creo que salga, porque de verdad que prefiero quedarme aquí al sol. Voy a llamar al del lavaplatos, donde lo compré, para decirle que es que he puesto la casa del revés y no he encontrado la factura. A ver si me la puede, si me la puede pedir él, mandármela por e-mail o alguna cosa. Que se lo diga a su gestor, cualquier cosa. Porque yo no he hecho la factura para el lavaplatos, porque lo tengo en garantía. Y nada más, he hecho una lavadorcita de color. Ya me quedan tres cosas blancas, así que ya, hasta que no cambie el viernes las sábanas, ya no creo que pueda hacer esa lavadora de ropa blanca, básicamente porque yo he visto de color. Y bastante negro, además. Bueno, no, la camiseta de hoy es blanquita, así que tampoco. Y la ropa interior también es blanquita, así que. Pero que no me da. Con una camiseta, una braga, un sujetador, no me da, porque los que le tienen también son negros hoy. Hoy los que le tienen son negros. No me da para hacer una lavadora. Así que a esperar e ir juntando ropa durante la semana, para el fin de semana, cuando cambio las sábanas el viernes, hacer la lavadora. Y en días como hoy he hecho de menos, o sea, por el dolor no, claro, porque a ver en qué trabajo te aguantan, que llames un día y le digas que estás con dolor, no puedes ir. Pero en días como hoy sí que he hecho de menos el trabajar, el tener una rutina, de levantarme, de irme a un trabajo. Yo, a ver, en Andorra, mi primer trabajo fue en una tienda, en un supermercado. Empecé en la sección de paraguas. Fijaros, mira ese doble paraguas, que creo que desde entonces no he vuelto a tener paraguas en mi vida. Cada vez que viene un autobús de gente, se iban a los paraguas, los desarmaban todos, luego se iban y yo me quedaba armando paraguas. Ese era mi trabajo, reponer y plegar y enrollar paraguas que la gente había desenrollado, pues para mirar el color, porque a veces en la funda no se veía bien, lo que fuera. De ahí pasé a la isla de relojes, digo isla porque era así una cajita así cuadrada con vitrinas y le llamaban una isla, la isla de relojes. Y ahí estuve un mogollón de tiempo. Y mientras estaba ahí en relojes, estaba estudiando para trabajar en una oficina, en auxiliar administrativo. De ahí me fui a una oficina y estar encerrada para mí era una locura. No podía. Pero aún así estuve bastante en esta oficina. Y de ahí me fui ya de promotora a vender, o sea, iba a los supermercados, en Andorra, no sé si habéis estado alguna vez, veis que los cartones de tabaco llevan regalos, bueno, pues todo lo ponen las promotoras, ¿no? Y en aquella época ofrecíamos tabaco a los... Yo empecé con Ducados Rubio, imaginaos si hace ya años. Y después ya tuve al Jorge, después de estar de promotora, estuve al Jorge y empecé, para poder estar con él de día su padre, o sea, de noche su padre, de día yo, empecé a trabajar en un bingo. De hecho, trabajé muchos años en el bingo. En Andorra el bingo era temporal, se permitía hacer cuatro meses al año, luego ya empezaron a ampliarlo hasta seis, siete, y en el... y trabajaba los... en el bingo. Luego ya tomamos caminos diferentes el padre de Jorge y yo, yo no podía seguir con ese tren de vida de día cuidar a Jorge y de noche trabajar. Era horrible, era algo... Entonces me puse a trabajar en un Kentucky, en un Kentucky durante el día y los jueves por la noche que el Jorge estaba con su padre, en Andorra era la nit de la dona y trabajaba de seguridad en una discoteca porque a todas estas yo hacía karate desde bien pequeña. Entonces, claro, yo estaba en una discoteca de seguridad, entonces estaba allí y bueno, ponía un poco de orden, recogía vasos cuando había sucios por ahí por la pista y los sábados y domingos, o sea, los viernes por la noche, los sábados por la noche también trabajaba en la discoteca y el viernes por la noche se quedaba con Jorge, mi madre, porque el Jordi, a lo mejor el padre Jorge no podía porque el sábado trabajaba lo que fuera. Y después de eso estuve en un hotel de Hell Kentucky porque era... no soportaba más, me puse malísima, perdimos gollón de kilos en el Kentucky, yo ver tanta comida, tanto aceite, tanta grasa, se me quitaba el apetito y empecé a trabajar en la recepción de un hotel y ahí estuve bastante tiempo, la verdad. Luego ya tuve el accidente estando, haciendo un extra en un restaurante porque yo hacía extras. Yo durante... si el sábado yo no trabajaba, pues me iba a hacer un extra y en un restaurante que estaba haciendo un extra tuve un accidente y fue donde me destrocé la rodilla. Ya la tenía mal, aquello fue la gota que colmó el vaso. Y a partir de ahí, bueno, pues yo ya en Andorra, ahí ya estaba con el padre de mis hijos, estábamos saliendo, no teníamos nada, pero hubo cambios en nuestra vida y nos pusimos a vivir juntos, yo cuidaba a los niños, su hijo, el mío, Juan Diego vino después y yo ya en Andorra ya no trabajé más hasta que me vine aquí a España, que aquí estuve haciendo cuatro cosillas, ¿no? Estuve trabajando en una radio limpiándola, limpiándola a radio, de cocinera en una residencia de ancianos, pero cuando él se enteraba que estaba trabajando, adiós trabajo, no quería que yo trabajara, decía que con los niños tenía bastante. Y luego tuve a Ana y después me separé y empecé a trabajar de comercial en una inmobiliaria que tenían una inmobiliaria, una lavandería y nada, estaba en la inmobiliaria y luego cuando el boom inmobiliario empezó a bajar empecé a levantar la lavandería, hacer de comercial en la lavandería y fue ahí donde tuve el accidente de tráfico que me destrozó la espalda. Y aún así, durante tres meses al año trabajaba para una empresa que vendía excursiones a centros educativos, a colegios y podía hacerlo porque era nada, era ir por la mañana a la hora del recreo a un colegio y por ejemplo aquí en Cuyera hubiera sido los maristas a la hora del recreo y la milagrosa por ejemplo a la una cuando era la hora de salir. Entonces claro, yo iba ya con cita, yo no llegaba allí y me presentaba hola vengo, no, yo tenía mi cita con un profesor, ya habían quedado con ellos, todo iba muy organizado y yo me dedicaba a vender excursiones con monitores para que los niños tuvieran diferentes experiencias, ¿no? Pero mi espalda no daba para más, o sea, todo esto fue después de yo empezar a, o sea, después del accidente, mucho tiempo después, yo no quería, no me conformaba con estar con una incapacidad y quería trabajar, quería trabajar, pero no se podía, empecé a hacer lo del tupper sex porque era, pues eso, trabajar los fines de semana y de esos, de hecho, el tupper sex estuve bastante tiempo, creo que fue en la cuarentena, en el confinamiento cuando quité todo, tiré maleta, lo tiré todo porque ya dije, se acabó, primero que la gente, el dinero no necesita para comer y segundo que yo ya no, esto ya se ha pasado la moda, ya la gente, el que quiere me llame y me pide cosas y como no se podía reunir la gente, pues tampoco había motivo para, entonces me lo pensé muy bien y me dijo la Ana, no, no lo tires y luego lo hago yo, dije, no mira Ana, cuando tú te hagas, si tú algún día quieres hacerlo, la mamá te compra una maleta nueva y te lo prepara todo de nuevo, lo tiré todo y bueno, ya estaba dedicándome a YouTube, entre tantos había, antes de, mientras estaba hacia lo del tupper sex había estudiado lo de integración social, estuve haciendo mis prácticas, estaba haciendo mis cosillas, sigo estudiando inglés y el valenciano lo he dejado, no puedo con todo, o sea, llega un momento que tienes que ir renunciando a cosas que queremos abarcar más de lo que podemos y la verdad es que todas las etapas de mi vida me han gustado, todas me han dado algo diferente, algo especial, algo que recordar, las cosas malas yo soy de las que se olvida, ¿no? a menos que te la vengan a recordar cada día, cada día, cada día, cada día, pero bueno, en principio yo de las cosas malas intento olvidarme, están ahí, sí, aprendo la lección, lo intento, no siempre se puede, pero sigues adelante porque quedarte en el pasado no afecta, lo que pasa es que no ayuda, pero es verdad que a veces el pasado vuelve y nos afecta de manera cruel, ¿no? en mi sentido, en mi caso es por el tema de dolores, no es por otra cosa, a mí el pasado que me viene y me recuerda que que yo no estoy bien, o sea, que tuve un accidente, es el dolor, nada más, pero bueno, todo se supera y todo se consigue. Hoy os quería hablar de una colaboración que estoy haciendo con Aliexpress, pero es una colaboración diferente a las demás porque todo esto que veis aquí viene de España, sí, sí, podemos comprar en Aliexpress que venga de España, por supuesto, y ahora cuando os enseñe todos los productos os voy a enseñar cómo se hace. Mirad, yo en esta ocasión decidí comprar cosas para la casa que me hacían falta, siempre intento comprar cosas que necesito, intento coger dentro de la colaboración de lo que nos ofrecen cosas de lo que necesito. Entonces, empezamos con el primero. Sabéis que yo tengo unos cuchillos buenos de cocina de la marca Arcos, pues tengo este, cogí este afilador de cuchillos de la marca Arcos que es increíble, lo utilizan en muchos restaurantes, en sitios profesionales, además ponía, puse la descripción afilador de cuchillos profesional y me salieron varios y no lo quería eléctrico, lo quería manual porque para para hacerle un par de tres de pasaditas, perfecto. Más cosas que pedí. Esto, ya sabéis que ahora solo estamos José y yo y que yo decidí que solo plancharía las cosas cuando nos las fuéramos a poner. Bueno, pues para no tener que montar la tabla de planchar, la plancha y todo, pedí esta plancha que plancha de pie. A ver, está al revés. Tienes la opción de desinfección, me lleva un cepillito para limpiar colchones y sofás y la función de plancha. Plancha la ropa directamente en la percha y tiene muy buena pinta. La había visto antes ya y me gustaba mucho y si os digo que me costó no llego a 20 euros, me costó no, valía en la colaboración no llego a 20 euros. Os mostraré cómo funciona, no os preocupéis. Seguimos. Ahí me dejo el cepillito. Para cepillar sofás, perfecto. A veces nos ponemos a cocinar y no nos apetece picar el ajo, la cebolla y tenemos los armatostes estos de casa que luego hay que lavar un montón. Bueno, pues yo había visto esto antes que es una picadora que va con una cuerda pero es que además viene con una mariposita por si queremos montar algo, batir unos huevos algo, un momentito, ¿no? se quita la cuchilla se pone la mariposa y a ver, a ver, podemos montar y la verdad que tiene buena pinta en cuantito en cuantito en cuantito lo gaste os lo muestro vamos a meter las cuchillas dentro que tiene tres cuchillas y vienen afiladitas y por supuesto se cierra bien para que lo caiga y va con la cuerda por lo tanto no tenemos que gastar luz y deduzco yo bueno, pues que será más cómodo de sacar así que si es eléctrico un aparato alto grande tenemos que sacarlo enchufarlo bueno, otra cosa de las que siempre cojo de Aliexpress porque me encantan son las sábanas y esta vez no podía ser menos y como veis he variado en el color y ahora las lavaré y las pondré para que veáis que bien quedan son de la casa Antonella Nezón de 1,50 así que perfectas para la habitación de grabar y para mí vi esta almohada de fibra que viene todo súper bien empaquetado como podréis ver ahora cuando la sacas del plástico que está en el vacío se hinchan de hecho mira ya se ha perdido el vacío al romperse aquí y se está empezando a hinchar y es una almohada para cambiar la que yo ya tengo por las noches para apoyar el brazo así que almohada que se está hinchando ya porque ha perdido el vacío las ponen vacío para que el envío sea más cómodo y como ya os he dicho para la habitación de grabar le faltaban los cojines y he cogido cuatro rellenos de cojín que se pueden meter perfectamente sin problema en la lavadora y están también envasados al vacío y aquí pone que una vez que se abre mirad la almohada como se va hinchando el cojín también mirad qué diferencia de esto a esto perfectos para poner allí en el en la camita esta que tengo tipo sofá y que quede pues más bonita y más no sé más utilizable y la almohada ya está totalmente hinchada pero os la voy a enseñar es de 75 centímetros mirad qué suave todo esto sabéis que yo lo lavo primero antes de utilizarlo así que ahora lo lavaré todo y por último y no menos importante tanto para el cuarto de pensar hay de pensar de grabar bueno si también pensaré bastante también lo he visto para pensar como para el salón no podía faltarme mirad es que ya la presentación es bestial con su lacito una manta de borreguito por dentro pero por fuera es súper suave mirad qué pasada me hacía mucha ilusión tener este tipo de mantas porque son muy calentitas y ya os digo tanto para una habitación como para tanto para la habitación de grabar como para el salón como para para la cama queda súper bonita bueno bueno pues estos son los productos ahora cuando los vaya usando uno por uno os iré enseñando cómo son cómo van así que ahora los vemos bueno pues ya por último lo único que me queda por explicaros es a ver que os acerco bien para que lo veáis cómo desde Aliexpress comprar productos que vengan desde España para España bueno una vez que escogemos la categoría que queremos a ver que entramos aquí yo he cogido hogar y jardín que lo veis ahí es hogar y jardín y luego pues decoración para el hogar pues no sé accesorios bueno es que hay 100.000 cosas vamos a entrar directamente en hogar que podemos hacerlo desde aquí y aquí pues podemos ver todo lo que hay tanto para mascotas como yo quiero comprar una camita para un perro vale quiero que me lo manden a España y desde España pues mirad aquí arriba tenemos esta barrita que nos pone se envía desde si le damos la primera opción que nos sale ya es España y aquí abajo tenemos esta parte que pone plaza si la marcamos todos los productos que nos van a aparecer veis como han cambiado son productos que vienen desde España en España y como veis envío gratis en tres días bueno pues esto es todo este producto que os aparecerá aquí es producto de aquí de España y que os llega enseguida a casa por lo tanto es una opción de comprarlo mucho más rápido y luego por supuesto si quitáis lo de plaza podéis marcar el envío gratis y os saldrán todos los productos que hay de todo el mundo que mandan por ejemplo de China de Rusia de Polonia da igual que mandan a España lo que aquí tardan un poco más en llegar si es de España como por ejemplo este tarda en tres días porque este viene desde España pues nada así es como funciona la página o la aplicación de AliExpress bueno pues hasta aquí ya habéis visto que sencillo es comprar en AliExpress y que tengamos un envío muy rápido sí que es verdad que aunque compremos fuera puede tardarnos 15-20 días que es lo normal pensar que hay trámites de aduanas que tienen que pasar y que es lo lógico todo lo que compras en el extranjero tiene que pasar un trámite de aduanas si no imaginaos todo lo que podría entrar para España o salir de España que tampoco otros países tampoco estarían de acuerdo por eso tarda más no porque ellos tarden en enviártelo porque quieren sino porque tiene que pasar unos trámites de aduanas así que ya lo sabéis es muy sencillo espero que os hayan gustado mis novedades que bueno que veáis pues eso que con poquito se pueden hacer grandes cambios y que los precios que tiene Aliexpress son también muy buenos vamos a ver solamente por favor Gracias por ver el video.